La tragedia por inundaciones en Montería no cesa. Ahora se reportan inundaciones en el corregimiento Aguasimal, donde sus habitantes a través de videos muestran las afectaciones. Eduardo Guerra, edil del corregimiento, asegura que muchas familias perdieron animales al ser sorprendidos por una creciente de monte que bajó por la quebrada que los conecta con Matamoros. Estamos haciendo un llamado al alcalde para que venga una gestión de riesgos, para que nos colabore a las personas que perdieron animales, los marranos, los pollitos pequeños que se fueron al agua y no pudieron sacarlos de la creciente de monte que hay en el corregimiento. Todo está lleno de agua, las casas, no hay ninguna casa que no esté inundada en el corregimiento Aguasimal. Toda, por favor, señor alcalde de Montería, manifiestese hacia el corregimiento Aguasimal. Aquí estamos con un habitante que está pidiendo también ayuda para que vengan al corregimiento Aguasimal. Por favor, para que vengan y nos organicen este tema. Le exigimos al señor alcalde de Montería que mande una comisión para ver la quebrada de que vienen de Matamoros hacia el corregimiento Aguasimal, que está bastante sellada. Necesitamos una canalización urgentemente aquí en la quebrada de Aguasimal hacia Matamoros. El gobierno municipal anunció el envío de una comisión que permite identificar el problema, tomar acciones inmediatas bajo el amparo de la calamidad pública y censar a las familias para tramitar ayudas primarias.